Hola a todos, mi nombre es Mariana y soy coordinadora del tren a las nubes. Estamos en Salta Argentina, en San Antonio, en el pueblo más alto de la Argentina, a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y hoy nos acompaño un compañero que contratamos, David de Impulso Viajero, que fue grabando todo el recorrido. Y si quieren contactarse con él, pueden hacerlo visitando su página, Impulso Viajero. La verdad, súper recomendado.